¿Qué leches es esto? Ah, vehículo recuperado de robo. Me estreso solo de pensarlo. No bueno, es que soy el único que puede arreglar este coche. Mira este pobre Charger. Tiene metal para hundir un barco. Voy a pujar igualmente porque no quiero dejar escapar una posible ganda. Pero hay símbolos de dólar saliendo por la ventana. Ya no los hacen tan grandes, ¿no? Desde luego hay que ponerse con la carrocería. ¿No? No, hay un terreno. La carrocería es soy.